y aquí andamos haciendo una carnita este ya está y le vamos echando ya pollito y ahí va el pollito y unas patas estoy picando y aquí voy 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 le ven ya las papas le eché las brazas encima para que más rápido se cocinen y así se van a cocinar todas parejitas eso que está bien brava ahorita las brazas el pollito miren ahí puse unos chilitos y unas cebollitas también ahorita vamos a usar un tecito, un cafecito y aquí vamos a poner a hacer un tecito miren ahorita estamos calentando el agua para hacer un tecito y en hace lo vamos a echar para que vaya agarrando buen sabor ahí está y lo vamos a tapar mientras ahí van las cebollitas y ya los chiles miren ya casi están listos y ya 10 horas son ранos yation hasta y 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 centrales duro es tiene la s de súper papá hay papá